De peligro o puntos rojos, se tiene un plan completamente funcional y en su oportunidad cada uno de los departamentos va a hacer uso de la palabra para que nos diga su estado de fuerza. Distinguidas personalidades que nos acompañan, público en general, el gobierno municipal de Jocotepé a través de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, así como la Dirección de Salud, que bajo mi cargo se encuentran, se complace en informar a ustedes que el día de hoy inicia el operativo de Semana Santa, el cual tiene como objetivo que la población en general, así como los vacacionistas, que año con año visitan este pueblo, montaña y lago, se encuentren protegidos y pernoten con la tranquilidad y seguridad que buscan y que la ciudad les ha negado. Hoy tenemos una vía de acceso más amplia, segura y cómoda. Sin embargo, no debemos confiarnos, por el contrario, de manera responsable, extremaremos precauciones y seremos cuidadosos en nuestras acciones para minimizar riesgos y salir avances con el operativo, poniendo el ejemplo a los municipios aledaños con orden y trabajo. Nuestro presidente, nuestro presidente... ...homenaje a uno de los elementos de Protección Civil conocido por todos nosotros, Donatiu Rivera, así que le vamos a pedir un fuerte aplauso primero a nuestro compañero que nos está viendo desde allá y que de seguro nos va a apoyar en este operativo. Ahora sí, vamos a inaugurar esta unidad. ¡Cierra los ojos! Un fuerte aplauso, un merecido homenaje para nuestro compañero Donatiu, donde quiera que esté, está todavía presente aquí con nosotros. Ahora vamos a hacer el banderazo. Gracias por ver el video.